suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas a los jules que tal estamos partido a priori fácil para el madrid en casa contra las palmas pero nunca se sabe siempre hay sorpresas cruzamos los dedos y esperemos que el madrid pinche hoy en su casa vamos bien 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 vamos vamos cuidado las palmas jugando con la defensa muy adelantada gran error eso para empezar vamos vamos hoy 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 que van a marcar esta gente que va a marcar madrid o ah otra vez otra vez pillándolos a la espalda otra vez como el barça tío la defensa vamos adelantado a lo siguiente que no se puede jugar así contra el madrid cojones venga va 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 vamos 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 venga falta falta y tarjeta falta por detrás esa es tarjeta ay ay ya empezamos ya empezamos con los robos otra vez buena buena no 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 sea chupón tío buena venga muní buena entra buena uy no ha salido bien 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 el madrid no juega nada el madrid no juega a nada a nada vamos 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 va 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 cuidado venga vamos vamos las palmas venga bien 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 que no cae el madrid hoy vamos 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 bien bien tío bien pero venga sueltala ya oh estamos con los regalos cuidado 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 nada 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 bien bien uy 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 que ocasión del madrid fuera de juego fuera de juego si 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 a ver si como una casa fuera de juego fuera de juego no vale para donde el porteo de las palmas para donde el porteo de las palmas para donde el porteo de las palmas bien con dos cojones venga vamos bien tío bien 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 oh que paradón grande que paradón vamos 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 bien 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 vamos falta esa es falta vamos contragolpe ah vaya fútbol de mierda tío cuidado cúbrelo 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 pero suel despeja ya hostia esto que es y otro paradón otro paradón del portero de las palmas el mejor del partido sin duda que porterazo tiene las palmas nos vendría bien como segundo portero eh porterazo hostia otro paradón del portero de las palmas que crack oh increíble que crack tío que paradón vaya bestia de portero uy otra ocasión del madrid está apretando el madrid está apretando el madrid está apretando el madrid ahora apretando tío ya ni sale las palmas ya ni sale ya está el madrid dominando el partido prácticamente pero las palmas sigue aguantando sigue aguantando y bastante bien con un con un portero vamos una bestia ya está se la apaga la luz vamos ah mendí nada en tronco mendí eso no hace nada cuidado 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 madre mía que 32 minutos de la primera parte el madrid dominando pero le falta ese pase final las palmas sigue aguantando muy bien que paradón del portero hostia no he visto este por oh madre mía que paradón el hombre del partido otra del madrid otra del madrid venga el contragolpe apiar buena cristian no cristian no tío el portero de las palmas impide que el real madrid se adelante del marcador buena 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 oh uy venga venga vamos vamos 27 minutos vamos venga fútbol rápido tío vamos pases rápidos claro se desespera normal no le das el balón normal que se enfade claro ojo minuto 39 lesión muscular de alaba tiene mala pinta eh mala pinta otra vez el portero de las palmas madre mía qué pedazo de portero hay que fichar los señores este portero de las palmas tenemos que ficharlo en enero marcar madrid uy venga 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 aguantar 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 nada afuera bien 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 hay que aguantar no 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 tío no me cago en la puta tío que daba nada para que finalice la puta primera parte tío oh qué regalo para el madrid no me lo puedo creer 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 cuidado 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 gol del madrid gol del madrid adiós al liderazgo gol del madrid otro gol del madrid hostia otro gol del madrid me cago en la puta tío otro gol del madrid pues esa no era falta esa no era falta esa no era falta del madrid hombre y tocó el balón claramente el jugador de las palmas cojones siempre lo mismo siempre lo mismo pues nada señores lo esperado el madrid jugando un juego pues casi mediocre acabó ganando a un rival que es bastante inferior las palmas tuvo sus ocasiones pero siempre las acabó fallando y el madrid pues tuvo bastantes ocasiones el portero de las palmas ha hecho un partidazo pero claro la calidad del madrid siempre impone y yo creo que que el madrid ha sido justo ganador esto ha sido todo por hoy amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos